Bueno, pues empezamos con la agenda de la sesión, que es una agenda que nosotros, al seguir y poder cumplir los objetivos. Doy la palabra a Juan Azcárate, que es el subdirector de Energía y Cambio Climático del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que nos va, al menos, a introducir en lo que es la hoja de ruta hacia la descarbonización de la ciudad de Madrid a 2050. Juan. Vale, gracias Marisol y gracias a todos. Voy a compartir. Me tendrías que habilitar. Ahora sí. Bueno, como tengo cinco minutos, tampoco, pero bueno. Juan, si quieres puedes compartir ya. Vale, pues voy a intentar. Segundo. Vale, ¿se ve? Perfecto. Vale, pues nada. Es simplemente, y como me habíais pedido, son cinco minutos que marcan un poco también el por qué estamos trabajando con Climate Kick, porque estamos trabajando en innovación, en aspectos de cambio climático y el principal, al poner aquí, perdonad, que yo he dejado de ver la mía. Si quieres deja, exacto, deja de compartir pantalla y vuelve a compartir tu pantalla. Sí, vale. No sé si dejarlo en vez de modo presentación. Así se ve razonablemente. Vale, porque es más fácil. Perdonad, bueno, pues un poco el objetivo de la hoja de ruta hacia la neutralidad climática. Bueno, como todos sabéis, esta visión y compromiso venimos, de alguna manera, obligados. Estaba ya en nuestros planes de calidad del aire y cambio climático, que siempre van unidos, pero bueno, hay una necesidad de ir más allá, de extender objetivos, de plantear estrategias para caminar hacia la neutralidad climática. Para revitalizar los medios de implementación. Esta está bien poco hacia el Pacto Verde Europeo, Acuerdos de la Villa, es decir, bueno, hay una serie de objetivos que nos hacen trabajar y que nos obligan a establecer esta hoja de ruta hacia la neutralidad climática y, por tanto, innovar también en su desarrollo. Esta hoja de ruta lo que pretende ser es un documento técnico que soporte o que dé soporte o de cobertura a un compromiso político. En este caso, cualquier acción que hagamos en clima o calidad del aire, al final, tiene que estar asociado con la toma de decisiones. Y entonces, bueno, pues este compromiso se manifestó en marzo de 2021 por el alcalde, aprovechando un evento de C40, ciudades de liderazgo, grandes ciudades de liderazgo en materia de cambio climático. Y el objetivo un poco que planteábamos era este, tan ambicioso realmente de reducir un 65% las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes al municipio de Madrid y yendo por encima de lo que nos estaba pidiendo la Unión Europea a nivel, digamos, continental o estatal, del 55 para 2030, ¿no? Ir, desde luego, trabajando en la senda hacia el objetivo de la neutralidad en 2050. Sabemos que es muy ambicioso y lo que hay detrás y lo que estamos trabajando con Climate Key, con UPM y con muchos otros, desde luego, es en plantear qué mecanismos, qué acciones, qué palancas, qué es lo que, digamos, dónde hay que identificar. No se trata de hacer un nuevo plan, desgraciadamente en cambio climático, bueno, desgraciadamente o paralógicamente, digo porque a veces es un poco frustrante, hay tecnologías que ya nos permitirían reducir tremendamente nuestra huella de carbono, pero existen dificultades porque implican cambios de modelo, cambios de modelo urbano, cambios de modelo de hábitos y de entornos y cambios en general de ese modelo, cambios de paradigma en mercados ya muy establecidos. Lógicamente, lo que sí queremos es, como digo, técnicamente trabajar en los sectores que contribuyen más, lógicamente, para conseguir estos objetivos. Por tanto, bueno, ahí está el sector residencial, sector servicios, sector transporte como principales y tenemos que ir un poco asignando cuotas de reducción. Mi última transparencia es esta, porque claro, no vamos a entrar en lo que es la hoja de ruta, pero sí decir que nuestra jerarquía, tampoco queremos ser esclavos del Excel, de las toneladas de CO2, entendemos que trabajamos desde el área de medio ambiente y mantenemos una jerarquía en nuestras acciones. De reducir, de cambiar, de mejorar en todos los sentidos, no solo en aspectos aquí más centrado en movilidad, que es en lo que se suele emplear esta pirámide, pero vendría a ser también en emisiones asociadas con la edificación, cómo evitar, cómo aislar, cómo ir a modelos más adecuados de instalaciones térmicas y luego también cómo mejorar a lo mejor las fuentes energéticas en el sentido de las renovables. Al final, pues ese binomio que ya todos conocemos de electrificar y fuentes renovables, pues es el que tienen que trabajar. Y aquí ya para terminar, pues incidir en que cuál es el papel municipal, pues serían esas dos flechitas, por un lado, de mostrar en nuestras instalaciones, con nuestras actuaciones, con nuestras normas y también facilitar a los que quieren trabajar en esta senda de reducción de emisiones. Y ahí, pues es donde entra de lleno el sando regulatorio, donde entran las normas, porque a veces nos encontramos bien barreras, bien vacíos, que imposibilitan o que no facilitan en cualquier caso, o que no nos permiten también generar zonas, generar demostradores de que esta ciudad cero emisiones puede ser una realidad. Entonces, bueno, pues la labor, digamos, desde ese punto de vista de trabajar en las normas urbanísticas y en general en la regulación y en la forma de trabajar municipal desde dentro, pues nos parecía totalmente fundamental. Bueno, pues esto era un poco el muy, muy centrado. Lo único que deciros es que en la web municipal está la hoja de ruta completa. Es un documento vivo en el sentido que se actualiza anualmente, igual que el inventario de emisiones, que al fin y al cabo es el que pone negro sobre blanco cómo vamos avanzando en esta reducción de emisiones. Y nada más. Encantado de participar. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Por la intervención. Me parece, nos parecía oportuno tener la presentación de la hoja de ruta como entrada, porque esto es como que nuestro paraguas y nuestra línea de dirección, ¿no? Nunca mejor dicho, hoja de ruta. Yo quería también sumar a esta conversación el marco del proyecto europeo que ya Juan ha ido mencionando, que es el Madrid Deep Demonstration of Healthy and Clean City, que es una plataforma para la colaboración público-privada-social, ¿no? Financiado por el EIT Climate Kit, que persigue demostrar que la desorganización de las ciudades es posible. Estamos trabajando en paralelo con otras 15 ciudades, ciudades europeas, y acompañados en todo este proceso por organizaciones que nos acompañan un día de hoy, ¿no? Como Democratic Society y Dark Matter Labs. Asimismo, en los últimos meses hemos tenido la participación y el apoyo de otro proyecto europeo, también financiado por Fundación Laudes, y ese es el proyecto EU5, que busca como contribuir en temas de bio-based materials. El porfolio de experimentación, regresando al tema del Deep Demonstration, está constituido por un porfolio de experimentación en el cual una de las líneas o ámbitos de experimentación en que trabajamos es el sandbox regulatorio. Los otros son movilidad, retrofit building, naturación urbana, y este en el que estamos, que es el sandbox regulatorio, que surge de la necesidad de dotarnos de nuevas herramientas para realizar las transformaciones que requieren un proceso de descarbonización urbana a escala ciudad. Y muchas de las medidas necesarias para poder avanzar en esta descarbonización pues pueden verse oponizadas por barreras regulatorias o de otro tipo que frenan acciones públicas, privadas o sociales. Entonces, ante este reto, el sandbox se establece para generar un espacio de ideación y experimentación, una experimentación conjunta y una ideación como en la que estamos hoy, que permita diseñar soluciones innovadoras para superar estas barreras. Este es un poco el contexto o un poco el marco en el que estamos hoy y que, como ya decía Marisol, este es el cuarto taller de los que hemos tenido desde noviembre del año pasado, en el cual el primer punto fue como que un análisis a través de un proceso de entrevistas, que tuvimos alrededor de 20 o 25 entrevistas muy diversas y de larga extensión, para hacer este primer mapeo de barreras y vacíos. Luego hicimos una autopsia de los procesos, identificando algunas líneas como nueva gestión de la naturaleza urbana, el impulso a edificios altamente eficientes, temas de gobernanza y gestión. Y luego un último taller, casi a final de año pasado, donde ya establecíamos qué medidas o qué acciones podríamos realizar a corto, medio y largo plazo. Entonces doy paso ahora a Alicia para que nos explique brevemente cuáles son las líneas que hemos ido pergeñando durante estos meses. Genial, muchísimas gracias Manu, Marisol, Juan. Os acabo de dejar a todos en el chat el link al Miro, por si no lo teníais ya. Y solamente para que veáis un poco lo que hemos repasado hasta el momento, espero que podáis ya ver mi pantalla. Hemos comentado un poco la agenda para el día de hoy, hemos presentado tanto al Grupo Motor como al Grupo Coordinador de las propuestas normativas. Hemos tratado también un poco de explicar qué instituciones estamos involucradas y cómo el trabajo técnico que estamos llevando a cabo nos permite abordar este cambio en el marco regulatorio que tratamos de abordar desde el SAMUX regulatorio. Un poco queríamos también reflejar con esta imagen el espíritu que esperamos traer a esta sesión, en el que esperamos que todos traigáis vuestras ideas más ambiciosas e innovadoras con la idea que ya nos chocaremos contra el muro, pero vayamos juntos en ese proceso. Y me lanzo ahora a comentaros un poco el documento que hemos llevado a cabo durante el proceso que comentaba Manu. Este Miro va a quedar abierto cuando se acabe esta sesión y hemos dejado en varias ubicaciones a lo largo del Miro estas herramientas para que tanto ahora cuando estamos hablando como en otros momentos, si queréis volver y hacer uso de ellas para indicar con estrellitas cuestiones que os parecen especialmente relevantes o con los post-its, dejar vuestros comentarios, pues sois más que bienvenidos. Bienvenidos. Creo que ha habido un movimiento de este board. Perdonad un momento porque las cosas del directo. Lo muevo para acá. ¿Pasarán cosas relacionadas con la tecnología que somos muchos trabajando? Bueno, yo vemoslo con buen humor y colaboración y seguro que salimos adelante. Como comentaba, aquí en esta sección de devolución, si hacéis clic sobre la primera imagen, tenéis la oportunidad de descargar el resumen ejecutivo de las barreras que se identificaron en un proceso que, como ha comentado Manu y como comentó Marisol, fue enormemente colaborativo. Lo lideraron Arup, el Ayuntamiento de Madrid, el ITD, Dark Matter y Democratic Society. Y se hizo una identificación de barreras que se ha recogido tanto en este resumen ejecutivo que, como digo, podéis descargar haciendo clic y dando a la flechita, como en este documento más completo que, igualmente, podéis descargar y que tiene, además del resumen ejecutivo en el que se definen algunas de las líneas de trabajo que ya hemos esbozado para abordar las diferentes barreras, una sección en la que tratamos un poco más en detalle el proceso de las entrevistas, otra sección en la que se abordan los talleres que han comentado y, por último, una última sección dedicada a la metodología. Para que veáis un poco la estructura del documento, ambos documentos empiezan con una introducción en la que se explica un poco más cómo esto se enmarca tanto en el programa europeo de Madrid Ciudad Demostradora ligado al ITC, como cómo se alinea también con la hoja de ruta como documento de guía. Contamos también un poco cómo se han estructurado tanto las barreras identificadas por todas vosotras y vosotros en este proceso de entrevistas y talleres como también las líneas de trabajo, por una parte, desde lo sectorial, entendiendo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el ciclo del agua, la economía circular, biodiversidad y naturación, energía o movilidad, como otras cuestiones que son más transversales y se relacionan quizás con normativa, gobernanza, gestión, tecnología y finanzas y mercados. Y esa es un poco la estructura que le hemos dado y a continuación veréis que se han identificado un total de 45 líneas de trabajo para abordar estas barreras, 39 de ellas son sectoriales y otras 6 transversales. Aquí intentamos reflejar un poco el esquema general de lo que se ha identificado. En esta otra imagen podéis ver algunos ejemplos de cuestiones que se han identificado relacionadas con la experimentación normativa, que pueden ser, por ejemplo, desarrollar el marco normativo para la gestión de datos, para la descarbonización, de acuerdo con la estrategia de la Ciudad de Madrid. Solo por entrar en un pequeño ejemplo de lo que encontraréis dentro del documento, si vamos, por ejemplo, a la ficha resumen de líneas de trabajo para el ciclo del agua, veréis que se proponen cuestiones como una revisión a la ordenanza de gestión de uso eficiente del agua para abordar la normalización de suds, fomentar pavimentos permeables, etcétera, como una línea transversal que pasaría por integrar en programas de formación aquellos aspectos novedosos que se introducen con la ordenanza. Por ejemplo, incluyendo los sistemas urbanos de drenaje sostenible, tanto desde el diseño como el mantenimiento. Si vamos también para tener otro ejemplo, por ejemplo, a la ficha de resumen de tecnología, pues veremos que otra de las líneas de trabajo que se proponen, pues pasar por desarrollar una estrategia de gestión de datos para la descarbonización o impulsar la formación tecnológica. Estas son un poco las cuestiones que podréis encontrar en estos dos documentos que creo que también os mandaremos al acabar la sesión adjuntos en un correo para que lo tengáis fácilmente. Y luego en este esquema, que Juan siempre lo cuenta de una forma mucho más poética, hemos querido compartir con vosotros un poco la maraña mental en la que nos encontramos. Esto es una estructura que queríamos compartir con vosotros para haceros partícipe un poco del proceso que estamos abordando para justamente abordar la complejidad de la descarbonización de la ciudad de Madrid. Hemos tratado... Si quieres, ahí... Dale, dale, que tú eres el poeta. Yo simplemente quería comentar como básicamente es que queríamos aprovechar también este momento porque como veáis en esa imagen del iceberg, muchas veces solamente vemos la parte final que es como el resultado último de todo un proceso de trabajo previo. Y nos parece una buena ocasión esta para poder abrir todo el proceso. Es una maraña, pero es una maraña que habla de esa complejidad, de cómo las temáticas se van dividiendo en problemáticas detectadas, que a la vez nos permiten luego ver qué mecanismos de entradas tenemos para poder hacer y viabilizar un cambio, ver qué estrategias tenemos disponibles para poder llevar a cabo ese cambio, y luego volver a agruparla otra vez en líneas de trabajo para recuperar un poco la visión global, que a veces te metes tanto en detalle que te olvidas de por qué hacías lo que hacías. Y a partir de ahí ver qué iniciativas o agentes implicados nos permiten poder afrontar esa estrategia de guiabilización. Entonces sí que nos gustaba abrir todo este proceso porque como veíamos en el iceberg, debajo de cada documento, que al final siempre tenemos como unas imágenes bonitas últimas, que parecen como que todo ha sido muy fácil y todo ha sido muy claro, pues abrirlo y que vierais que aquí está disponible todo ese proceso mental, todas esas barreras y esas luchas por oportunidades y recursos y cómo se han ido desarrollando hasta el momento actual. Cómo hemos ido convirtiendo todo ese análisis en una viabilización para poder afrontar ciertos retos que nos parecían importantes y ver de dónde teníamos los recursos, tanto humanos como de todo tipo. Era ese tipo de imagen que es un caos, el que quiera que navegue y lo disfrute y el que no posible que lo vea y que lo olvide rápidamente. Eso es. Sí, muchas gracias, Juan. Y si navegáis un poquito por aquí, veréis que la numeración aquí del 1 al 7 vuelve a coincidir aquí con nuestras palancas de cambio, que son un poco las oportunidades que hemos identificado que nos permiten abordar algunas de estas líneas de trabajo detectadas. Entonces veréis que se tratan cuestiones que tienen que ver con la contratación pública y privada, revisión de pliegos y cláusulas ambientales, algunas cuestiones que tienen que ver con carbono embebido, análisis de ciclo de vida, cuadro de precios, capacitación y cultura de trabajo, creación de redes profesionales, fiscalidad de verde y veréis que para cada uno de ellos hemos tratado de recoger el estado actual, siguientes pasos, si tienen unos plazos y quiénes estamos participando. Os invitamos también aquí a hacer uso de las estrellitas para identificar aquellas que consideráis que son más importantes, aquellas que os parecen críticas, también aquellas que os parecen urgentes, que no pueden esperar más y también aquellas en las que veis una oportunidad para abordarlas en este momento, aquellas que ofrecen oportunidades actuales. Del mismo modo, como decía Juan, si estáis trabajando en alguna de estas cuestiones o en otras que pensáis que no estamos reflejando, pues igualmente os invitamos a hacer uso de los post-its y si tenéis otras propuestas, pues lo mismo, tanto durante la sesión como más adelante porque este miro va a quedar abierto para que trataremos de fijar todo para que quede reflejado en una fotografía de dónde hemos llegado con el proceso del taller de hoy, pero podréis continuar entrando y añadiendo información a esto. Y la línea que no he comentado es la quinta, normativa municipal y es justamente lo que vamos a abordar en el día de hoy y con esto aprovecho para darle paso a nuestro compañero Juanjo que nos va a comentar un poco más el proceso en el que nos vamos a meter más en detalle hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Buenos días a todos. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Pues soy Juan José Márquez, soy técnico municipal en el área de desarrollo urbano y os agradezco a todos la asistencia a esta nueva reunión del Grupo Sandbox y concretamente para el desarrollo y el contraste de ideas sobre la revisión de nuevas urbanísticas. Como ya sabéis, pero bueno, voy a hacer esta introducción, el Ayuntamiento ha cometido esta revisión, esta modificación de nuevas urbanísticas y aprobado en julio y se abre un periodo de información pública en agosto. Tenemos tres meses para presentar alegaciones y en este marco es donde nosotros creemos que podemos tener algún tipo de aportación. Las modificaciones de las normas urbanísticas nosotros fijamos la atención en dos temas que creo que afectan mucho a la motivación de la modificación de las nuevas urbanísticas. Una es la hoja de descarbonización que ha expuesto la Nascarate y la otra es la ley del cambio climático y transición energética que obliga ya a tener en cuenta en los instrumentos derivados de la planificación y la gestión territorial modificaciones de las normas urbanísticas con el fin de adecuarse a los retos de cambio climático y de gestión de agua. En este marco en este tiempo desde que se aprobó el plan general han pasado 24 años y se han producido diversas modificaciones sociales tecnológicas y sobre todo jurídicas. Las jurídicas ya las hemos visto son los y acuerdos también de la propia corporación del propio ayuntamiento que han motivado esta modificación. La modificación de las normas urbanísticas atiende a diversos objetivos que a grandes rasgos pueden ser la introducción de criterios ambientales y de eficiencia energética sostenibilidad resiliencia de la ciudad promoción de la rehabilitación de regeneración urbana mejora de calidad de las viviendas comprensión de las obras sobre elementos catalogados modificaciones sobre el régimen de usos para favorecer mezcla de usos y la incorporación de nuevas actividades la actualización de estándares la actualización de estándares la actualización de la normativa regulatoria de los usos medidas para favorecer la renaturación de la ciudad no sé si me escucháis continuéis escuchando ¿verdad? Sí, sí, sí Vale es que a veces me salen mensajes en pantallas y me hacen pensar que os he perdido de todas estas modificaciones nosotros hemos pensamos que solamente hay algunas que inciden más directamente y están acordes con nuestra con nuestra línea de trabajo dentro del sandbox y por eso hemos elegido algunas de ellas todas las modificaciones se han estructurado en fichas 18 fichas relacionados y agrupados por temas planteados bien por procedimientos de desarrollo de planeamiento urbanístico o bien por sugerencias de vecinos o de la ciudad en general y que se han reflejado en esas 18 propuestas cada ficha responde a un esquema que tiene una problemática unas alternativas una propuesta unos acuerdos y unas instrucciones que hay que tener en cuenta una incidencia ambiental una incidencia en materia de género adolescente o infancia una incidencia económica unos acuerdos de la villa de julio de 2020 y del plan operativo del gobierno de 2019 y 2023 y las normas urbanísticas del texto vigente este formato responde no solamente a una metodología de trabajo muy acertada por otra parte sino que además da respuesta a las exigencias jurídicas de un procedimiento de modificación de un plan general o de unas normas urbanísticas o de un documento de planamento ahora voy a compartir una ficha a ver si soy capaz de hacerlo un procedimiento de un documento Juanjo, ¿quieres que comparta yo alguna ficha? Sí, porque no la tengo aquí ahora mismo. Vale, comparto pantalla. Sí, hazme el favor. Listo, ahí pueden ver la propuesta. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues en esta propuesta se ve, hay una parte primera que es la problemática, alternativas y propuestas. Digamos que es una parte expositiva y donde se motivan las modificaciones que se están haciendo y al mismo tiempo se hace un análisis de alternativas. Es decir, esto es necesario por el procedimiento administrativo, pero que al mismo tiempo hace comprender mejor que no solamente hay una opción, que puede haber más de una, se evalúan esas alternativas y al final se decide presentar la alternativa a la modificación del plan. También, a continuación, tiene en cuenta acuerdos de la Comisión de Seguimiento del Plan General u otro tipo de circunstancias que puedan incidir sobre aquel tema que se quiere modificar. Y por último, Manu sigue hacia abajo, por último se elabora una ficha en la que se ha optado por el contraste de textos. A la izquierda vemos el texto vigente y a la derecha vemos la propuesta del texto con el texto en rojo que se introduce nuevo en la propuesta de modificación. Nosotros, en nuestro trabajo, hemos pensado que de todas las líneas de trabajo que ha presentado la Dirección General de Planamiento, que es de quién ha partido esta iniciativa y quién ha redactado la propuesta de modificación, hemos seleccionado estas siete, estas ocho propuestas, estas siete fichas de modificación. La propuesta 2, destino transitorio de solares, que quiere incidir en aspectos relacionados con el uso alternativo de los solares, bien para temas de aparcamiento, para mejorar la movilidad urbana o bien para facilitar procesos de economía circular y reutilización de materiales o cualquier otro elemento. La propuesta 6, que es la superficie edificada por planta y salientes, bolos de fachada, para incidir en temas de descarbonización y mejora de la eficiencia energética de los edificios. La propuesta 7, el factor verde, acondicionamiento de espacios libres para maximizar la contribución de los espacios libres y la biodiversidad urbana, no solamente para maximizar la contribución de los espacios libres, sino que el factor verde tiene esa otra función también de, en aquellos espacios que no son libres, como pueden ser las envolventes de los edificios, contribuir a la mejora de la naturalización de la ciudad. La propuesta 12, dotación de servicios de aparcamiento, que puede incidir en la descarbonización y mejora, de nuevo, de la movilidad de la ciudad. La propuesta 14, de usos dotacionales, servicios colectivos y servicios infraestructurales, para incidir en aspectos relacionados a la economía circular, introducción del uso de las energías renovables en la ciudad y otros usos emergentes ligados a modos de vida y consumo sostenible. La propuesta 18 es el uso dotacional de zonas verdes y costos urbanos, dándole un enfoque, tal vez una vuelta más de rosca, contemplando las zonas verdes como infraestructura verde, procurando la conectividad de toda esa infraestructura verde, su biodiversidad, ciclo del agua y contribuye al confort y descarbonización de la ciudad. Y, por último, hay una propuesta, que esta es una propuesta adicional, que nosotros hemos planteado, que es acerca del diario público, la vía pública, referido concretamente a las áreas sustanciales y su relación con los equipamientos existentes y sus intervenciones dentro del espacio urbano público, su contribución a la naturalización de esos espacios vinculados a los equipamientos existentes y hacerlos más, espacios más favorables para el encuentro urbano y el desarrollo de las actividades de los equipamientos con los que están en contacto. Como resultado de este trabajo que nosotros vamos a comenzar, esperamos de los equipos de expertos, de los relatores, un trabajo similar a este, la metodología va a ser la misma, en el que vamos a confeccionar siete fichas que incluyan un contraste y, fundamentalmente, un contraste entre el texto propuesto por la Dirección General de Planeamiento y el texto que nosotros vayamos a incorporar. Y muy importante es los aspectos argumentativos, las motivaciones que vamos a exponer para introducir esas nuevas redacciones complementarias a las normas tal y como se han planteado ahora mismo. Quiero hacer una salvedad sobre ese tema, y es que el periodo de información pública siempre se ha relacionado con un periodo de alegaciones y el periodo de alegaciones, la presentación de alegaciones, como un enfrentamiento, una apuesta en cuestión de las propuestas de la Administración, en este caso del Ayuntamiento. Nosotros lo que pretendemos a través del grupo de trabajo y de los talleres que vamos a tener es hacer una redacción complementaria que mejore el producto final, que se lleve a aprobación inicial dentro de la modificación de las normas urbanísticas. Este objetivo ya está contemplado en el enunciado de la modificación de las normas urbanísticas ya está enunciado, ¿no? Se pretende que esta información pública sea un periodo de participación ciudadana en el que, por la ayuda de todos y la colaboración de todos y la apuesta en común de nuestros conocimientos, salga un producto de mayor calidad de la que ahora mismo se ha podido redactar. Entonces, bueno, yo creo que siguiendo esta metodología que ya es conocida por la Dirección General, yo creo que podemos canalizar y dar cabida a todas las líneas de trabajo que tenemos en el sandbox y todas aquellas que ahora mismo puedan surgir por los talleres que vamos a desarrollar. También es posible que, por el hecho de este trabajo que vamos a realizar, pudiera ser que salgan nuevas propuestas de las ya enunciadas por la Dirección General, por la modificación de las normas. Entonces, tendríamos que volver a reelaborar y ver qué artículos de las normas urbanísticas serán aceptados y volver a hacer una nueva redacción de una nueva redacción de esas normas. Rompemos el marco ahora mismo de lo que ha establecido, la modificación, y ampliamos para que nosotros podamos detectar que falta y que podría ser objeto de esa modificación. Y bueno, yo por mi parte creo que ya he cumplido, y paso a Juan y a Manuel para que expliquen la metodología de los talleres. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Juan, adelante. Pues os cuento, en realidad es todo muy sencillo. Nos vamos a ir ahora a salas, nos vamos a repartir por las temáticas que habéis seleccionado antes. Tenemos, como siempre, un espacio de trabajo común que es lo que nos permite que veamos todo el trabajo que se está haciendo en todos lados, pero veamos que el que quiera y pueda y sepa que se meta y el que no, no pasa nada. Nos vamos a dividir en salas. En cada sala habrá una persona de facilitación que ayudará a la moderación, a alguien del equipo coordinador, que son los que están como liderando la temática, repartiremos por temáticas, cinco salas, cinco temáticas, de las que vosotros habéis ido eligiendo la muestra, y ahí, pues, estos espacios de trabajo. Pues, se lanzarán tres preguntas. Primero, una exposición por parte de nuestros coordinadores que han estado trabajando las temáticas en profundidad. Nos harán una pequeña exposición breve de unos diez minutos y después podemos empezar con un debate de nuevo. El objetivo en esta, no es tanto profundizar mucho en lo que se puede, sino abrir un poco el abanico y ver qué nos podemos estar dejando fuera o qué recursos habría que sumar, etc. Bueno, ahí tendríamos tres preguntas, pero que, bueno, son indicativas para animar un poco la conversación. Si vemos que la conversación va por otros derroteros y sigue siendo igualmente interesante, nos quedamos allí sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, nada, ahora nos mandarán a cada una a nuestra sala, aceptamos cuando nos diga enviar o meterse en esta sala y allí nos presentaremos, conoceremos a nuestros compañeros de sala y empezaremos un poco el trabajo un pelín más en detalle, dentro de, como habéis visto, toda esta absoluta enormidad que es el marco laboratorio y cómo podemos ir trabajando. Perfecto. Pues nada, nos vamos a salas. Hay dos personas que no han seleccionado o no dijeron previamente a qué sala van, así que se quedan conmigo en la sala principal, el resto del botón de OK. Hasta ahora. Pasamos ahora al momento de la relatoría para enterarnos un poco qué es lo que se habló en las otras salas, ¿vale? Por lo menos en mi sala ha estado como que súper interesante, así que doy paso a a Manu o a Mónica, no sé, de la propuesta 2, Destinos Transitorios de Solares. Adelante, tienes cinco minutos o menos. Vale, me voy a colar yo y comparto pantalla y así luego continúo compartiendo, no sé que digáis lo contrario. Pues la conversación en nuestra sala ha sido súper interesante. Basurama nos ha contado un poco la propuesta que hacían. Habían identificado toda una serie de usos para los usos transitorios para solares vacantes. Han detectado desde el principio que hay una necesidad también de abordar los usos transitorios en espacios más allá de los solares. Hemos hablado también de cómo elaborar ese listado exhaustivo que podéis ver recogido en el Miro de todas las cuestiones que se estaban quedando fuera y que se han añadido a la propuesta que van desde estancia de esparcimiento de mascotas, favorecimiento de especies silvestres, la recogida separativa de residuos, etcétera, como diferentes usos que no se habían recogido en la propuesta y que se propone añadir. Y entonces la conversación ha ido un poco en base a ese punto de partida hablando de, bueno, pues esto cómo se articula cuando es un solar público frente a uno privado, bueno, más bien al revés, cómo se incentiva al privado. Hay unos usos que pueden considerarse controvertidos por diferentes razones, si tienen que ver, si pueden causar molestias a los vecinos, pero también si están ligados a actividades que generen beneficio económico que puedan luego afectar incluso al uso final al que estaba destinado ese solar. También otra cuestión que se me ha olvidado mencionar, que comentaba Basurama en su propuesta, es que hay usos que necesitan cierta infraestructura y tal vez se pueda adelantar, pues por ejemplo, la instalación de contadores y otros tipos de infraestructura para que puedan usarse ya durante el uso transitorio. Y luego se ha comentado un aspecto muy interesante, bueno, hablando de la diferencia entre usos que son temporales, porque están fijados en el tiempo, limitados en el tiempo, y luego también la cuestión de unos derechos provisionales, de limitar la licencia de uso. Y luego una cuestión que también yo creo que nos ha quedado, nos hemos quedado con ganas de comentar un poco más en detalle, cómo se articula esto legalmente, cuáles son los usos que están regulados por normativa, diferenciar aquellos usos que puedan ser, si queremos abordar esta ampliación de usos, identificando el listado de usos alternativos o si queremos plantear que sean usos de interés público los que se permiten y la necesidad de regularlo tal vez de una forma un poco más precisa. Y doy el paso también a Paula, a Manu, al resto del equipo que ha estado en esta sala, porque estoy segura de que me he dejado muchas cosas. Así que comentad, por favor, lo que consideréis. Yo creo que has hecho un resumen bastante exhaustivo. Y hemos estado ahí apuntando a full toda la revisión que había hecho Basurama de la propuesta y luego muchos de vosotros habéis intervenido también que por eso hay posits de diferente color y Incia, yo no tengo nada más que añadir, es que Alicia lo ha hecho muy sintético y como tampoco tenemos mucho tiempo, creo que eso resume muy bien de lo que hemos estado hablando. Perfecto, perfecto pues muchísimas, muchísimas gracias al equipo de la propuesta 2. doy paso a la propuesta 5, superficie edificada por planta y saliente y vuelos de fachada. Cinco minutos o menos. No sé quién va a hablar. ¿Carlos? Sí, Carlos. Sí, pues bueno, vamos a ver, por ceñirme a los cinco minutos no voy a entrar a desgranar aspectos así puntuales, pero vamos, yo creo que había bastante sintonía en el grupo en cuanto a posibilidades, criterios y por lo tanto voy a resaltar digamos esos criterios generales que parece que todos estamos de acuerdo en utilizar como referentes en lugar de entrar a detallar cuestiones puntuales. En primer lugar, nos parece que la propuesta en términos generales mejora la situación preexistente, la propuesta de modificación que se nos ha enviado, pero que está sujeta a matices, a puntualizaciones sobre el texto aparte de que admite añadir, ampliar con otras variables, otras cuestiones que mejorarían su horizonte. Pero en términos generales digamos que hacemos una valoración positiva y favorable y que estamos dispuestos a ir más allá. Nos parece que es el momento. Ese ir más allá, lo que estamos también todos de acuerdo es que independientemente de la discusión sobre esto, sobre si esto o aquello computa edificabilidad al 100% o al 50% o autoriza un vuelo en estas condiciones o en otras, nos parece que todas las propuestas que se hagan deben realizarse para asegurar su futuro, su viabilidad, tienen que referirse a un horizonte determinado. En primer lugar, reconocer la potencialidad pero también las limitaciones de las normas urbanísticas como instrumento. En ese sentido, no podemos pedirles a las normas urbanísticas que resuelvan todo o que cubran los huecos que dejen los escenarios de subvención o de medidas fiscales innovadoras, etc. Yo creo que estamos de acuerdo en que hay que centrar el disparo para que lo que se proponga tenga que ver realmente con ese ámbito de normas urbanísticas y no con cuestiones que podrían ir referidas a instrumentos de planeamiento o otras posibilidades. Otro aspecto fundamental es el que por encima de todo lo que propongamos vayan referidos a situaciones concretas que lo permitan y no entren en conflicto con otras consideraciones de las propias normas urbanísticas que planteen problemas a la hora de su aplicación y que por lo tanto terminen invalidando nuestras propuestas. Caricaturizando una expresión que utilizó Marisol en alguna reunión anterior, se trata de no dar café para todos que las cosas que se propongan sean en cualquier situación sea nueva edificación sea rehabilitación sean intervenciones en áreas de rehabilitación a escala de barrio sino que realmente liguemos cada propuesta a en qué ámbitos y en qué condiciones son aplicables. En definitiva se podrán incrementar unos vuelos autorizados en fachada pues siempre que no entren en contradicción con las condiciones de distancia entre edificios que pueden aparecer en normas zonales o por ejemplo se podrán permitir vuelos sean terrazas sean balcones en nueva edificación o en rehabilitación siempre que no entren en conflicto con otras condiciones de calidad del espacio urbano o por ejemplo puede haber posibilidades con sentido en zonas que abierto con espacios libres de parcela aumentar esos vuelos esos elementos superpuestos a fachada pero en cambio en una norma zonal 4 con alineaciones de los edificios sobre la línea del espacio público de la acera pues realmente plantearía plantearían conflictos por lo tanto se trata también de que lo que propongamos lo hagamos en unas coordenadas de sensatez y de sentido común para evitar haciendo esa lectura transversal con el resto del cuerpo de las normas para evitar esos conflictos y por último para resumir los criterios que estarían detrás de los distintos tipos de propuestas de las que hemos hablado digamos que por un lado estarían aumentar los elementos en el caso fundamentalmente de las terrazas que pueden suponer un incremento de superficie útil de las viviendas y que no computen edificabilidad su consideración positiva en ese sentido admite dos vertientes que tenemos que reflexionar y tematizar una es la de que puedan ser no computables en función de su comportamiento solar y por lo tanto de la orientación en la fachada en la que aparecen te dejo descontar esto de edificabilidad en una orientación sur pero no te lo dejo en una norte simplificando pero también esos espacios exteriores admitirían su consideración en función de la mejora de condiciones de habitabilidad y de confort por referirnos a algo reciente el escenario de la pandemia realmente una terraza en una vivienda aporta unas posibilidades de habitabilidad como pieza exterior que por ejemplo el decreto de habitabilidad en edificios de la comunidad de la comunidad autónoma navarra pues admite por ejemplo no computar como a superficie construida los cuatro metros cuadrados primeros de una terraza con estas características sería ampliar la perspectiva de vuelos no computables al balcón el mirador y la balconada que son los únicos que se reconocen como tales en la normativa por otro lado ya no hablando de edificabilidad porque no supone el incremento de superficie útil pero sería autorizar aumentar los elementos que figuran entre los vuelos permitidos autorizables y que serían pues protecciones solares elementos bioclimáticos de captación solar como muros trombes el tema de los parasoles los toldos exteriores elementos fotovoltaicos o por ejemplo los muros vegetales elementos que se superponen al plano material de la fachada y que si no se definen o no aparecen en la lista te van a plantear el problema con el técnico municipal de si es autorizable y en qué condiciones igual que solo perdón Carlos para cerrar para que también perdí o sea como que dos o tres ideas o una idea adicional disculpa que estamos con un poquito mal de tiempo sí pues la última que era la que iba a referir es lo de que tiene que ver ya no con elementos que no computan igual los que te permito sino con incrementos de edificabilidad que admitirían ir ligados a tres posibilidades la primera incrementos de edificabilidad ligados a mejoras del edificio sobre el escenario normativo existente incrementos ligados por lo tanto a herramientas de acreditación ambiental reconocidas verde lead pream otros mejoras porcentuales sobre la demanda o el consumo de energía primaria que te exigiría un cumplimiento estricto del código técnico o sellos como el passive house que claramente plantea un escenario de mejora otro tipo de incrementos de edificabilidad irían ligados a ámbitos a escala de barrio regeneración urbana y rehabilitación en un sentido amplio que tendrían que ver unos de carácter privativo con la posibilidad de incrementar superficie útil de viviendas con cuerpos añadidos a fachada no ligarlo exclusivamente a los ascensores y a las escaleras sino que en alguna medida también se puede aumentar la superficie útil y por último incrementos de edificabilidad globales a nivel de conjuntos de edificios en esos procesos de rehabilitación ligados al concepto de reversificación como una herramienta que aumentaría los recursos económicos para poner en marcha estas operaciones no ligar solamente el recurso a la subición Perfecto Carlos muchísimas gracias y perdona que veamos tan cortos con el tiempo pasamos a Susana en la propuesta 7 Factor Verde y la propuesta 15 si me acuerdo adelante Susana Pues en esta mesa yo creo que también había habido bastante consenso en el análisis de la propuesta para empezar lo que veíamos todos es que realmente la propuesta no ha tenido o sea no tiene una definición clara de cuál es el impacto que se busca con la propuesta de Factor Verde ni hay unos indicadores claros que expliquen cuáles qué criterios perspectivos qué criterios vamos a tener acompañando ese factor verde que vayan a garantizar que el impacto que se busca de ese factor verde sea el que se quiere que ese incremento de la biodiversidad ese incremento de la sostenibilidad lo deja así entonces creemos que hay que incidir un poco más en qué queremos decir por esta mejora y ponerle una serie de criterios prescriptivos que realmente demuestren que esto se está consiguiendo el incremento de biodiversidad el incremento de permeabilidad del terreno y otros tipos de beneficios servicios ecosistémicos eso era en principio luego Brezo muy bien ha comentado que realmente incluso metiéndose en los cálculos de Factor Verde veíamos que no solo es un cálculo complejo pero que encima cuando haces el cálculo llegabas a soluciones que menguaban lo que teníamos en la normativa anterior o sea reducían la cantidad de espacio verde que era obligatoria entonces la sugerencia que decimos es que se tendría que poner un límite inferior que bajo ningún caso se puede reducir un límite que en ningún caso sea menor que lo que ya teníamos antes eso de punto de partida luego a partir de ahí ya pues sí que se puede aplicar este coeficiente para calcular el factor verde había un consenso también bastante alto en la necesidad de abordar el tema de la biofobia de este incremento de la biodiversidad que ahora mismo hay como una lucha contra él y las soluciones que se están planteando ahora mismo de naturalización urbana en muchos casos pues vemos que no progresan porque hay como una especie de miedo a que la biodiversidad sea un vector de enfermedades entonces aquí hay una opción que se queda ahí pendiente a ver cómo se puede abordar pero creemos que es importante que quede claro también que tenga el apoyo en esta norma y luego sí que había una intención muy clara por parte de todos los que hemos estado en el debate que realmente esto no puede ser algo complejo o sea esto no puede ser un factor o un indicador que deje huecos libres a cualquier promotor de una parcela para poder encontrar la trampa entonces tiene que ser una normativa muy clara hay que transcribirlo a una solución de texto muy clara para que haya una guía muy directa en la que todo el mundo pueda pues encontrar la solución de una manera muy sencilla y que hay mucho hincapié en el factor verde entenderlo como una zona verde una zona jardinada y que realmente eso también hay que transcribirlo que no tiene que ser una zona jardinada artificialmente sino que tiene que ser más una actuación de naturalización quizá la palabra de verde a pardo surgía también hay que evitar usar la zona la palabra factor verde o factor sino que debería ser algo más tirando a factor de naturalización en el que no solamente hay ya actuaciones de designar y crear zonas naturalizadas sino también de preservar lo que ya había hablábamos de la preservación de descampados la preservación de lo que ya hay cuando se está construyendo que muchas veces se destruye totalmente en el proceso de construcción y que luego se tiene que rehacer de una forma artificial entonces quizá evitar intentar ir más por la vía de preservar que por la vía de renaturalizar con algo artificial que muchas veces ni se corresponde con las condiciones que naturalmente surgirían en ese paisaje y luego bueno pues se incidia también muchísimo en el tema de conectividad de distintas áreas es algo de cómo esta zona verde realmente entra en contacto con la ciudad y las otras zonas más de la ciudad para que esto tenga un impacto y dictar una serie de elementos prescriptivos en cuanto a cuál es la superficie mínima de zona verde que yo tengo que tener o zona naturalizada para que tenga un impacto todo eso pues hay que definirlo muy bien qué condiciones tengo que proporcionar en esa zona naturalizada para que tenga el impacto ecosistémico que estoy buscando no hablábamos de si hay que hacer alguna definición de tipos de suelo o tipos de estructura de esa zona naturalizada para que realmente se garantice esto entonces bueno pues no me quiero extender más del tiempo Manu que sé que vamos a matar pero realmente va mucho en la redefinición creemos que estas propuestas la 7 y la 15 necesitan una redefinición bastante importante de lo que se busca y cómo se va a escribir para que el impacto sea el que se quiere genial Susana creo que has dicho todo lo que sacamos en la sala así que gracias por por darlo tan telegráficamente propuesta 12 dotación de servicio de aparcamiento Miguel y Alfonso no sé cuáles de los dos Miguel adelante empiezo yo por lo menos y luego veremos si hace falta matizar algo y voy a intentar ser también muy rápido que se vea muy mal la verdad es que aunque se nos había invitado a ser bastante ambiciosos en este proceso nuestra sesión ha comenzado con un comentario que siempre es pertinente porque además da idea de lo complejo del asunto pero que se nos ha recordado que bueno que esto hay que enfocarlo desde un doble plano que por un lado está el plano aspiracional a donde queremos llegar esa hoja de ruta de descarbonización pero luego está la transición el proceso y cómo se transita hacia allí y esto lo que pasa que ha dado lugar a un debate en el que hemos podido ver que había visiones confrontadas o planteamientos distintos de cómo abordar esa transición sin ahondar en un modelo el que veníamos teniendo o en ese cambio que por otro lado se busca o de enfoque pero bueno luego nos hemos podido poner de acuerdo en unas cuantas cosas que yo creo que son las que conviene destacar ahora sobre todo nos hemos puesto de acuerdo estábamos todos de acuerdo en que este de la de la planificación es un marco bastante rígido que estas normas suele costar mucho modificarlas y que por lo tanto la norma que iremos tiene que incorporar bastantes dosis de flexibilidad a una flexibilidad que se decía y yo creo que bastante acertadamente que tiene que servir para 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 posibilitar esos escenarios futuros que que se desean y que no sea de impedimento para quien quiere avanzar más rápido y hacer cosas un poco más más ambiciosas y que tiene que ser también limitante en lo en lo que no deseemos en en relación al cumplimiento de esos objetivos de futuro y con lo que también estábamos de acuerdo es vinculado a esto que que la cuestión del aparcamiento tiene muchísimas implicaciones en otra serie de cuestiones cuestiones que tiene que ver con estructuras espacio público bueno con muchos elementos que es muy difícil entonces abordar esta cuestión desde una desde una óptica cercana que que hace falta mirar desde un poco más arriba a un a un enfoque que que nos hable del modelo de ciudad y de la relación con el con la cuestión del aparcamiento y que por lo tanto esta modificación de las normas necesita un una introducción definir un un marco que que deje claro cuál es esa relación para que quede claro también un poco cuáles son esos escenarios deseados o ese futuro deseado al que hay que posibilitar con con la norma y cuáles son las el no deseado que que se pretende limitar con con la normativa no hemos entrado entonces en cuestiones así muy muy técnicas o muy detalles también se nos ha advertido que es que hay una se está avanzando en una parte de de la revisión de las normas que tiene que ver más con cuestiones de diseño que que concretará algunos aspectos que también hemos mencionado que convendría abordar pero que parece que ahora no es el momento y y bueno yo creo que no me creo que no me dejó nada así importante Alfonso no sé si vas a comentar algo no no perfecto no es que no te veo venga pues entonces pasamos al a la siguiente y última sala que es la propuesta 14 usos dotacionales servicios colectivos y servicios infraestructurales ahí estaba Juanjo y Mario vale no sé quién empieza Mario pues no sé si se me escucha ¿verdad? vale perfecto vale pues sí efectivamente soy el último y estamos ya con ganas de irnos a comer así que empezar el puente así que voy a ser muy esquemático lo cierto es que 40 minutos no han dado absolutamente para nada o sea que había un montón de gente súper brillante con opiniones que se han quedado sin poder plantear debate y yo creo que ha sido muy rico aunque no muy orientado el debate sino que todo el mundo ha opinado porque lo primero que se ha dicho en esa reunión que lo he dicho yo por cierto ha sido que lo que ahora contiene la propuesta 14 con las modificaciones previstas no no está muy muy alineado con el objetivo de favorecer la reforma de las normas urbanísticas con la con el objetivo de la descarbonización entonces yo me he lanzado a un abrir un pequeño melón que consistía en en visibilizar una ciudad futura en la que haya coches eléctricos que cumplan la función no solamente de aprovechar la energía que produzcan los paneles solares encima de los techos sino que sirvan como gestión de la demanda que estén acumulando electricidad no solamente la que se produce la ciudad sino la que viene de fuera y que estén entregando esa electricidad localmente no solamente esa era una idea y la otra idea es que incluso también se plantea un futuro en el cual haya que habilitar espacios para que haya parques de baterías que permitan también una gestión más eficiente de la demanda y en la cual entre otras cosas se consiga reducir la potencia contratada de todos los consumidores porque se hagan contratos colectivos esto ha dado oportunidad a que todo el mundo diera su opinión y opiniones insisto muy diversas y muy ricas la primera es una crítica hay una visión muy general dentro del ayuntamiento por lo menos es lo que se me ha transmitido de que lo último que se pretende es llenar la acera de dispositivos de captación de electricidad entre otras cosas porque según se ha opinado una de las intervinientes se trataría de otra vez meter más y más coches en la ciudad para que cumplan también esa función cuando lo que debería buscarse una ciudad más humana es que el coche vaya desapareciendo más que que siga teniendo ese protagonismo pero también está el hecho de que estamos llenando de cachivaches las aceras y por lo tanto obstruyendo el paso de personas con movilidad reducida o incluso ocupando espacio público que tiene que estar pensado más para el encuentro que para las soluciones técnicas lo estamos llenando de más y más y más cachivaches si se ha abierto hay quien ha opinado y yo lo comparto y por eso lo transmito aquí que efectivamente cuando estamos planificando lo que no puede ser es que estemos planificando nos han puesto el ejemplo de Valdecarros 51.000 viviendas y no se estén teniendo en cuenta estas reflexiones de cómo va a ser la gestión energética en el futuro como tampoco se hace una gestión adecuada del agua no se está planificando en absoluto y por ejemplo algún compañero alguno de los participantes ha hablado de que en Mau en la parcela de Mau donde estaba el Vicente Calderón se ha previsto nada más que cuatro puntos de recarga eléctrica y en Valdecarros ni siquiera se ha contemplado esa posibilidad por lo tanto eso no está encima del debate se ha planteado también de verdad tiene sentido que el planeamiento de una zona en la junta de compensación se tiene que limitar a ese planeamiento y que va a estar estático durante 30 años o si habría que ya abrir el melón un melón no menor de que el planeamiento urbanístico tendría que ser revisable porque van cambiando los usos y es necesario que se tengan en cuenta los usos tecnológicos y sociales y eso se traslade a nuevos requerimientos a los titulares de ese suelo o la revisión del uso de las parcelas con uso dotacional claro es que son 5 minutos es que son 40 minutos para debatir que es muy poco y 5 minutos para resumir una última idea entonces sí pues la última idea es que que bueno que hay que pensar más en ahorro y eficiencia no tiene sentido es una idea muy bonita que quizás se escapa un poco al objetivo pero no tiene sentido que estemos permitiendo que desaparezca el comercio local el comercio de los bajos y que se estén convirtiendo en viviendas lo que obliga a que la gente tenga que coger el coche para hacer el primer consumo es decir que pensemos un poco con cierta ambición en que las normas humanísticas construyan una ciudad más humana en vez de una ciudad tecnológica de gente moviéndose en coche perfecto Mario muchas gracias Mario gracias pues muy intensas las conversaciones en cada sala trataremos de extraer como habrán visto ha habido compañeros que han estado tomando notas de todo lo que se ha hablado se ha puesto mucho en el miro y además se va a hacer una relatoría de cada una de las salas así que y que es veremos la forma y para eso está el grupo coordinador de cada una de las propuestas para establecer vuestros aportes en las diversas en las diversas propuestas en los diversos documentos les quiero robar cinco minutos más vale porque ya son y catorce y no queremos sí como dijo Mario irnos de puente así que les voy a pedir esos cinco minutos uno para que llenen una brevísima encuesta que la he puesto en el en el chat vale es a través de una herramienta que se llama Slido pero entran directo ahí y pueden y pueden llenar sus vuestras apreciaciones y eso nos va a ayudar muchísimo para mejorar en los próximos talleres y ver saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no vale no sé si y Alicia Juan corríjame no sé si ir por encima y que Marisol nos vaya contando un poco los próximos pasos mientras que vamos llenando la encuesta o nos damos un minutito para que revisen y y pasamos luego a Marisol ¿cómo lo ven? yo creo que puede ser simultáneo ¿no Manuel? perfecto perfecto pues vamos Marisol te escuchamos con relación a ya los próximos pasos y ya cierre cierre del taller estás en mute bueno pues nada muchísimas gracias porque creo que que todo lo que se ha puesto encima de la mesa en el taller es 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 de una escala mayor mucho mucho mayor de lo que realmente hemos podido abordar sabemos y éramos conscientes de que este taller era muy ambicioso querer tocar temas de mucho calado en muy poco tiempo yo creo que ha habido cosas que se han ajustado a la ¿no? o algunos grupos algunas propuestas que se van a ajustar más a lo que tenemos posibilidades de aportar en esta revisión pero me parece que también ha habido cuestiones que habéis planteado que tienen que ver más con un cambio de modelo de pensar de forma más global la revisión de la revisión de las normas y del plan y yo creo que eso también veremos cómo lo configuramos en el informe final pero intentaremos que las dos cosas queden planteadas aquellas que se pueden resolver con esta revisión y otras que necesitan de otros espacios y seguramente de otros espacios de pensamiento para ir como decía Mario a poder pensar más en otro modelo de ciudad y también se ha dicho desde la movilidad o sea que efectivamente hay cosas que se pueden abordar ahora en esta revisión han sido tres meses nosotros la hemos querido aprovechar porque queríamos al menos introducir alguna cuña de avance pero sabemos que somos y somos conscientes de que está pendiente pensar desde otro ámbito y a otra escala bueno pues pues nada yo creo que ahora vais a recibir por nuestra parte dos correos uno donde os daremos las gracias al taller y donde os mandaremos el informe de Sambos por si alguno tiene la curiosidad de hacerlo y luego otro y donde prácticamente y otro correo donde recibiréis a partir del día 16 que se cierra el plazo de las normas urbanísticas donde vais a recibir al final el informe tal y como lo vamos a redactar ¿vale? no vamos a tener tenemos muy poco tiempo no va a haber un proceso de revisión por parte de los asistentes tendréis que confiar en nosotros pero bueno el día 16 cuando ya tengamos el informe presentado se os mandará para que lo tengáis todos y esperemos que este este segundo correo pues pueda abrir otros espacios de trabajo más tranquilos más repasados y donde todo lo que hoy se ha quedado pendiente pues esperemos que se abran esas líneas de trabajo pendientes y luego por otra parte también deciros que que según haya oportunidades se van a ir abriendo líneas de trabajo que os iremos comunicando para que para que os podáis apuntar a ellas ¿no? se va a abrir una línea de trabajo de contratación pública también queremos el año que viene abordar grupos de trabajo de cuadro de precios cosas más concretas pero que tienen que ver todo con lo que es normativa regulación si hay alguna oportunidad de revisar una ordenanza pues si lo tenéis sobre todo a los que sois del ayuntamiento y queréis que esa revisión de ordenanza ¿no? que SAMBO regulatorio pueda aportar al menos un proceso de trabajo más abierto pues serán líneas que nosotros iremos abriendo en función de las oportunidades se puede decir ¿no? Y ya por mi parte nada más agradecer también al equipo de SAMBO y al equipo de especialistas que nos han acompañado que además de reuniones sesudas que hemos tenido en las normas también lo hemos pasado bien y también pues terminamos y también quería un poco invitaros que no solo el equipo de SAMBO trabajamos en temas como les solemos decir de innovación aburrida como puede ser la revisión de las normas sino que también invitaros a otro evento que vamos a tener el día 11 de noviembre en Casa Encendida coincidiendo con la COD 26 y que será muchísimo más lúdico que este es un poquito para compensar ¿no? Este ha sido muy sesudo gracias hemos juntado nos daban a muchas personas que sabemos de muchas meses pensantes ha sido y todo lo que hoy hemos exprimido aquí nuestras cabezas lo vamos a poder aligerar con la sesión del día 11 en Casa Encendida que bueno nos pasaremos también el link para el que se quiera para el que se quiera apuntar y nos vemos las limitaciones de aforo no sabemos todavía lo estamos organizando las mismas organizaciones que estamos organizando el SAMBOX para que veáis que también tenemos otra otra cara más divertida no solo la de hoy y bueno os mandaremos la información y nada muchísimas gracias a todos un placer Manuel si quieres decir sí no me quedo con tus palabras así que nos vemos el día 11 muchísimas muchísimas gracias a todos y a todas y nada os compartiremos los resultados finales bueno una reunión un curso más en la que no nos cantas nada es verdad nos había prometido ponernos música encantado para el siguiente workshop así los dejo así los dejo con la miel en los labios muchas gracias nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau Gracias.